Gracias. 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 ¿Encabezada por el Bester Gordillo y su guillerno Fernando González? No. ¿Fuerza social de Pedro Aces y algunos sindicatos? No. ¿Fundación alternativa de Ulises Ruiz, César Augusto Santiago e Isidro Pastor? No. ¿Súmate a nosotros, coordinador, el ex panista Manuel Espino? No. Estas cuatro organizaciones no estarían pasando, no están en el acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Las que sí están en el acuerdo, que estarían teniendo ya luz verde para convertirse en partido y competir en 2021 son Libertad y Responsabilidad Democrática, también conocida como México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Encuentro Solidario, que antes se llamaba Partido Encuentro Social. Y Grupo Social Promotor de México, antes Nueva Alianza. Es decir, pasarían tres y cuatro serían rechazados, de acuerdo a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Hace falta la sesión del pleno del Instituto Nacional Electoral, donde se confirmará o se rechazará esta propuesta. Y hoy están justamente ya saliendo los actores políticos ante estas reacciones, algunos celebrando, algunos, por supuesto, muy preocupados y seguramente operando para que se revierta este acuerdo. Y algunos haciendo declaraciones verdaderamente temerarias, como Salgado Macedonio, donde dice Desaparezcan al INE. Es un mal para México, un mal para la democracia. Bueno, ese es un tema. Otro tema que vamos a platicar el día de hoy es la disculpa pública del caso actial que da el Estado mexicano por el asesinato, la masacre ocurrida el 22 de diciembre del 97 en el municipio de Chenaló, en la comunidad de Actial, hace 22 años, donde hubo 45 muertos, 26 lesionados, y hoy hay un acto de reconocimiento de responsabilidad y suscripción del acuerdo para una relación amistosa que establece el Estado mexicano a recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente, el otro tema que vamos a tratar es que Amnistía Internacional hizo un estudio muy interesante por cierto, donde descubrió 8000 personas que fallecieron por COVID que eran o médicos o enfermeras. De ellos, 1800 están en México, lo cual ubica a México en el primer lugar de muertes por COVID en el personal médico. Tres temas muy, muy importantes, así es que esperamos su opinión y vamos a iniciar esto justamente con el contexto. Y Juan Carlos, pues vamos a dejar que seas tú el primero que participe justamente porque hay un tema ahí que hay mucho interés. Tres partidos o tres organizaciones pasarían y cuatro se quedarían hasta ahorita, en este acuerdo, se quedarían en la orilla. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Sí, yo pensaba que iba a ser una, no tenía bien claro, una sesión mañana. La va a ser a partir de la una de la tarde en vivo, por si lo quieren ver, que iba a pasar directamente ya un dictamen. Pero el dictamen lo aprueban en una comisión, en una subcomisión, digamos, ¿no? Sí. Y el dictamen hizo una exposición de la auditoría, yo estuve escuchando la sesión en vivo, pero no son tres, son dos. O sea, prácticamente había, había siete partidos. Había siete, sí, organizaciones. Pero el de Zaragoza y el de Zaragoza y Santiago estaban, que no habían cumplido los requisitos, esos ya estaban casi fuera. Pero quedaban dos partidos, como tú señalabas, vinculados a secciones del sindicato de maestros. Y uno a una, dos de los maestros y uno a una central obrera, donde resulta que sigue siendo secretario general el que va a encabezar el partido, cuando la ley expresamente señala que los, no puedes hacer afiliaciones sindicales. Entonces, la auditoría, según lo que yo escuché, determinó que buena base de, digamos, parece que con pase de lista, estos partidos llevaron a los maestros a hacer las asambleas. Y lo que escuché es que les habían hecho algunos ofrecimientos a cambio de participar y eso es lo que dijeron. Y la otra observación fue por fiscalización de recursos. Al parecer, este, el PES, que ya era partido, que ya tiene diputados, ahora se va a llamar Encuentro Solidario. Este, antes se llamaba Encuentro Social, ¿no? Encuentro Social, Partido de Encuentro Social se llamaba, era el PES. No perder su identidad, sigue siendo PES, pero bajo, bajo, bajo una sigla, este, con un nombre diferente, pero una misma letra de inicio. Entonces, esta comisión elabora un dictamen y este dictamen se va a pasar al pleno y se va a votar mañana en base a todas las revisiones que hizo el IMSS, perdón, el INE, de todos los cumplimientos, ¿no? Ya mañana, ahorita resulta que me empezaron a reportar ahí que había una sesión privada a las 8.30 de la noche, pero ya me dijeron de qué se trata. Es una sesión que tiene que ver exclusivamente con un anteproyecto de resolución del Consejo General sobre la procedencia constitucional y ilegal de las modificaciones de los estatutos del Partido Resultado Institucional, si no hay otro tema. Entonces, va como va el dictamen, van solo dos partidos, evidentemente va a haber muchas reacciones, porque algunos partidos como Red Sociales Progresistas ya habían nombrado hasta coordinadores distritales y muchas cosas, o sea, ya habían avanzado mucho. Y bueno, me preguntaban hoy si pueden impugnar. El proceso electoral empieza el 8 de septiembre y se antoja difícil porque los términos fatales, solamente que resolvieran antes de esa fecha, porque una vez dado inicio el proceso electoral, pues ya no podrían. Vamos a ver cómo lo interpretan o con qué argumentos pretenden una impugnación, pero lo cierto es que a partir de mañana, si esto va como va y lo aprueba el Consejo General, con una discusión seguramente, porque fue muy dividida la votación hoy, déjenme decir, hubo votaciones de 3 a 2, de 4 a 1, pero había cuando menos 5 consejeros del INE, pasarían solo dos partidos. Yo lo veo bien, porque 4 de los 5 partidos que iban a pasar, pues son afines al presidente, hasta le conviene a Morena que no pase, porque le iban a quitar votos. Y veo bien que hayan aprobado México Libre, aunque a algunos les dé urticaria. ¿Por qué? Porque la única manera de que los diferentes se enfrenten por la vía pacífica y legal son los partidos políticos. Y creo que los ciudadanos tienen derecho a hacer sus organizaciones y cumplen con los requisitos del ley. Bueno, solamente quiero precisar aquí dos cosas, Juan Carlos. Una, que lo que dice el dictamen es, a quien le niegan el, digamos, la conformación como partido, dice que es por el uso de dadivas. Y lo que pregunta sobre si existen recursos, si existen recursos todavía, podrían interponer recursos de garantías y tendría el INE que responder, porque todavía existen 3 días y el INE puede responder, está obligado a hacerlo en 24 horas. Bueno, muy bien. Ricardo del Muro, de las cuatro organizaciones que quedan fuera, se ha dicho que eran las cuatro organizaciones simpatizantes entre el Manuel López Obrador y las que pasan, se dice que son simpatizantes de la derecha. Es decir, así, así, así se ha, digamos, vendido la comunicación en las últimas horas. ¿Cómo ves tú esta opinión, Ricardo del Muro? Bueno, pues definitivamente está correcto. El partido Encuentro Social siempre ha estado ligado con los sectores cristianos. El cristianismo, o sea, la corriente cristiana no es la teología de la liberación y es la democracia social de la izquierda, sino que es una, se llama esto la teología individualista, ¿no? Del bienestar. Es una teología muy de derecha, ¿no? Muy diferente a la teología social. Este, pero bueno, finalmente tiene muchos adeptos entre las clases medias y las clases altas de nuestro país ahorita. Y bueno, pues el partido de Calderón, pues qué bueno, ¿no? Que, o sea, eso también es una garantía para que buena parte de los opositores a Andrés Manuel López Obrador tengan una bandera para, para luchar. Y, pues este, vamos a ver qué, qué sucede. También, pues se dan cosas interesantes, como el hecho de que la Suprema Corte, el tribunal, perdón, evita que, que este, permite que sigan las mañaneras, a pesar de las, de que hay una corriente que lo señala como que es propaganda, pero eso le da una ventaja al presidente. Y yo creo que, más allá de la pulverización de, de partidos, la próxima elección va a estar muy clara, va a ser, este, los que están a favor del, del proyecto de Andrés Manuel López Obrador y los que están en contra. Y creo que va a ser una batalla definitiva para el futuro del país. Muy bien. Gilberto Zavala, eh, muchos, eh, o más bien dos de los partidos que quedan en el camino, eran partidos, básicamente, eh, compuestos por, acá, por, maestros, por el sector del CENTE, ¿no? Sí, yo creo que sí, sin duda, hay, eh, ambas organizaciones han trabajado muy fuerte, hay una, hay un ejercicio, digamos, eh, político que se ejerce a, al interior de la organización, por medio del cual se cuidan formas, pero evidentemente, hay un impulso, y, eh, llama la atención que, frente a las condiciones que vive el país, por ejemplo, el, el, el CENTE, a lo mejor no, no cuidó las formas, pero me parece que el CENTE ha sido un gran aliado para este gobierno, pues, mira que se, se aprobó la reforma educativa, a pesar de la oposición de la coordinadora, y que esto implica, o implicaba, efectivamente, a lo mejor un compromiso, que sí tiene que ver con el presidente, pero que a lo mejor no tiene nada que ver con el INE, y que, eh, yo creo que fueron advertidos, y sin embargo, ya estaban hechos los ejercicios políticos de, de organización, que se dan, de manera, digamos, casi común, insisto, cuidando las formas, pero ahí están, lo que significa ahora que vamos a tener, cuando menos diez partidos, eh, en un proceso electoral, y, y yo creo que viene una atomización, eh, electoral, para la ciudadanía, que ahora va a tener que, eh, compartir, o, o seleccionar muy bien su preferencia electoral, y yo diría, por lo que acaba de decir Ricardo, que no se trata de definir el futuro de México, sino se trata de definir el proyecto político que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que, que es muy distinto, porque, eh, yo creo que, eh, el futuro de México depende del ejercicio de las políticas públicas que ejerza este gobierno en función. Muy bien. Queta, ¿cómo ves? Lo que dice el maestro que no se va a la tip, es muy interesante, eh, le hace falta a México más partidos políticos, digamos, digo, más allá del derecho que tenemos y que hay diversidad de opiniones, etcétera, pero los partidos políticos son financiados con, básicamente, con recursos públicos, se convierten en entidades de interés público, eh, participan, es decir, se convierten en, en el camino para la participación política, le hace falta más partidos políticos a México, o esto, en realidad, digamos, va contra la democracia. Tu micrófono, Queta. Pienso que no son necesarios partidos políticos en México. Muchos, muchas personas aducirían esto porque no se sienten representados en tal o cual partido, pero más que nada, ya no es tanto de, por ejemplo, en el caso de Calderón y el PAN, ¿no? Calderón representa al PAN, a una ideología panista, a una ideología de centro derecha, pudiéramos decir, sin embargo, por una división que se da al interior del PAN, él forma su propio partido, pero sigue todavía esta línea ideológica, entonces no podríamos decir que los que van a estar con Calderón sean personas que no se sentían representadas porque estaba ahí el Partido Acción Nacional, ¿no? Entonces, este, y por ejemplo, en el caso de las redes sociales. Las redes sociales ya teníamos a Nueva Alianza, que también era un partido de la maestra. ¿Y lo sé? Era un partido de maestros que pierde su registro en las pasadas elecciones, pero que conserva el registro en casi 21 estados, donde logró un determinado número de votos, entre ellos Chiapas, son cerca de 20 estados, y habían señalado que en el 2019 iban a solicitar nuevamente el registro nacional. ¿Por qué no fue Nueva Alianza y por qué fue redes sociales? ¿Son los mismos de Nueva Alianza o son diferentes los de redes sociales, no? Entonces, aquí en ocasiones nada más implica la subdivisión de intereses, ¿verdad? A atender intereses, pero no realmente a que representen a la ciudadanía, a una nueva ideología, otras ideas, ¿no? Entonces, yo considero que en ese sentido no son necesarios otros partidos. Muy bien. El sistema de partidos en México está basado justamente en la conformación y en la confrontación ideológica. Sin embargo, el votante ya no lo hace necesariamente desde la posición ideológica, sino por la simpatía con el candidato, la operación política, las propuestas, el hartazgo, como en el caso pasado, etcétera, etcétera. Juan Carlos Calemayor, esa pregunta también es para ti. ¿Hacía falta otro partido político? ¿Hacían falta más partidos políticos? ¿Cómo ves, Juan Carlos? ¿Qué nos depara el destino con otros dos partidos? Pues, en el caso de México Libre yo veo un fenómeno, si no, idéntico, pero sí parecido al que pasó con el PRD, de que salió Morena, ¿no? ¿De qué depende el éxito de México Libre? Pues, depende de si va a ser un plato de segunda mesa de pan, o de reciclaje de panistas, o va a ser un partido abierto a la ciudadanía. Porque, finalmente, la gran crisis de partidos, de que todos apestan y de que todos recibían dinero, también puso el entredicho al sistema de partidos. Entonces, yo sí en ese sentido veo, mientras sea por la vía legal y los derechos que ampara la Constitución, una oportunidad de que intentemos ser diferentes, digamos, con los nuevos partidos. Entonces, eso sería, tal vez, marcar una diferencia. Yo no veo liderazgo, desafortunadamente, que el PAN debería tener en su líder. Y veo que la gente no debe votar por resignación, con lo que le quede, si ya está, descontesta, descontesta con este gobierno. Sí me preocupa que se divide el voto. Sí. ¿Qué me preocupa? Porque me parece que es fundamental. No se trata de obstaculizar al presidente. El presidente, los partidos políticos, el PRI y el PAN, como agentes ciudadanos, le aprobaron la Guardia Nacional. La aprobación de los consejeros fue por unanimidad, casi. O sea, sí ha habido votaciones donde se han puesto de acuerdo. Pero también hemos visto un ejercicio aplastante del mayoriteo al viejo estilo del PRI en Morena, donde se han cometido ciertas arbitrariedades. Muy bien, con caroza. Yo sí lo veo saludable. Lo que me parece que debería entrar al debate es que debería haber una segunda vuelta electoral. Sí, a eso voy ahorita. Para que se vean. Pero ¿qué tal? Quiero opinar, ¿qué tal? Brevemente, para seguir con el tema. Además, yo creo, en una época había diferencias, pero sustanciales, en cuanto a la ideología de cada partido, ¿verdad? Por ejemplo, el PAN era de centro-derecha, el PRI se consideraba de centro-izquierda, había una izquierda muy definida. Que no le daban registro. Sí, y sin embargo, actualmente, y esas diferencias ideológicas se han perdido, lo cual para mí es una lástima terrible, ¿verdad? Había una serie también de partidos de izquierda, que aunque había varios, estaban el PMT, estaban el PRT, pero eran, los clasificábamos como de izquierda con sus diferencias entre ellos, pero eran, fueron un grupo de partidos de izquierda. Sin embargo, ahorita, si vemos cómo cambian de un lado para otro las personas, ¿verdad? Los políticos. A eso vamos, ¿qué tal? Sí. Entonces, creo que eso se ha perdido. Ahora simplemente son franquicias que se utilizan para el momento de la elección, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, Juan Carlos, mira, justamente esa es una pregunta que quiero hacerte a ti, Ricardo del Muro. Hay una diversidad de partidos, lo cual implica una atomización del voto, pero faltan instituciones que una vez que se han sido electos, ya sean los diputados o los representantes, los puedan hacer que dentro de la ley se conviertan en una representación real del gobierno, de la voluntad popular, perdón. Como lo que decía Juan Carlos, por ejemplo, la segunda vuelta, los gobiernos de coalición, los gobiernos compartidos, etcétera, etcétera. Gilberto Zavala, ¿qué opinas de esta situación? Mira, yo quiero recuperar un poco lo que decía la maestra Queta. Efectivamente, a mí me parece que la fundamentación ideológica que tenían los partidos en los tiempos cuando nuestros padres eran los ciudadanos que votaban y que definían de una u otra manera quienes quedaban en las representaciones electorales o en las representaciones institucionales o en los cargos públicos, creo que se perdió con el tiempo, porque con el neoliberalismo, precisamente lo que tuvo causa fueron las causas, fueron los intereses. Y por eso, efectivamente, las organizaciones defendieron sus principios de intereses. Es decir, ¿qué les resolvía? Bueno, empezaron a buscar representaciones propias de las organizaciones, llámese de todo tipo, que les diera causa y que les diera respuesta. Mira, mira, por ejemplo, el verde ecologista, con una ideología que tiene que ver mayor... Le voy a llamar ideología, que no son ideología, es principios. Con principios que tenían que ver con la naturaleza, con el agua y con la vida natural. ¿Qué son ahora? Pues, un día con uno y otro día con otro y otro día con otro. Hacen sus alianzas y lo que preservan son sus intereses. Efectivamente, todos los demás partidos han pasado por eso. Y me quedo con tu observación. Es decir, se tendría que legislar para que el candidato que sea electo por una u otra sigla permanezca en eso hasta que termine su cargo como tal. Porque de lo contrario, eso demerita y desalienta la preferencia u opción electoral que pueda tener la ciudadanía en general. Ricardo del Muro, tú ya hablabas en días pasados sobre la necesidad de una reforma electoral. Ya hemos estado platicando algo sobre la necesidad de la reforma electoral. En el país hay más de 60 partidos locales. O sea, algo que la ciudadanía debe de reconocer o debe de saber. Chiapas va a tener en la próxima elección no solamente a los 10 partidos nacionales, sino creo que son cuatro locales. Nuevo León tiene seis. Varios estados tienen, es decir, hay más de 60 partidos locales más los 10 partidos nacionales. La necesidad de una representación mucho más auténtica necesita pasar a una reforma electoral. Ricardo del Muro, ¿cómo ves este tema? Sí, pero definitivamente, o sea, es necesario. Aquí partimos de un origen de que nuestro sistema político está, es una, digamos, una copia. Yo no diría una, no me atrevería a señalar una mala copia, pero finalmente es una copia del sistema norteamericano, hasta incluso en el nombre de nuestro país. Somos Estados Unidos mexicanos. Pero la gran diferencia es de que, y como bien saben ustedes, el surgimiento de Estados Unidos es que el país tenía ya una estructura federal y eran, fueron finalmente las colonias autónomas y con su propia representación que se unieron para enfrentar al colonialismo británico y eso le dio unas características muy especiales a la constitución estadounidense y al sistema de equilibrios de poderes. Está muy bien estructurado, a pesar de la crisis que ahorita tienen con Trump, está muy bien estructurado la división de poderes y los equilibrios. De alguna manera, existan dos partidos, ¿no? Los republicanos y los demócratas, que también es una historia bastante truculenta en sus orígenes. Pero aquí en el caso de México, de alguna manera, los partidos políticos fueron hechos desde arriba. O sea, no fue un movimiento popular del pueblo, sino que finalmente muchos partidos políticos surgieron, salvo el caso, por ejemplo, Contado, ¿no? Tal vez el Partido Comunista en su origen romántico, tal vez el Partido de Acción Nacional en la época de Gómez Morín, Gómez Morín, que fue un partido que salió de las clases medias y católicas para enfrentarse al cardenismo. O sea, Contado, los partidos que tienen un origen verdaderamente ciudadano. Los demás, de alguna manera, surgieron al impulso de la reforma política que en su origen dio Reyes Heroles, y a partir de ahí se empezó a dar esta generación de partidos desde arriba. Por reconocimiento, ¿no, Ricardo? Porque los partidos estaban. Sí, por eso, pero su reconocimiento, pero finalmente, desde su origen, eran membretes, eran clubes, eran grupitos, no eran, con muy contadas excepciones, no es el PRI, por ejemplo, ¿no? Pero eran grupos que finalmente presionaban, asumiéndose como representantes, y esa tendencia la hemos mantenido. Entonces... Sí, ese PAR, el PLM, ¿no? Cuando estaba el PAR también, ¿verdad? Y el de los partidos... El de los partidos, ¿no? Que los habían sacado del PRI, del Partido de la Revolución Mexicana. Pero finalmente, entramos en una disyuntiva porque, por un lado, tenemos nuestra defensa de la democracia y de la libertad de tener nuestras opiniones políticas como queramos. Y por el otro lado, si esto lo metemos dentro de una discusión legal, pues bueno, va a ser un debate en donde, por un lado, lo justo sería que el diputado, concretando el asunto, se quedara representando el partido que dijo originalmente ser su representante, pero eso también él podía alegar que coarta su libertad, libertad política. Sí, pero sí, lo ideal es que llegáramos a un sistema bipartidista, pero yo creo que las condiciones como se están dando ahorita nos están llevando hacia allá. No va a ser un proceso fácil, pero creo que hacia allá vamos un poquito, porque el fenómeno de Morena es un fenómeno sui generis. Muy bien. Pues vamos a ver cómo se comporta la historia en el tiempo. Pero bueno, faltan muchas cosas. Miren, tenemos otros temas que es importante porque se trata de... Regálame un minuto, Víctor. Víctor, sí. Regálame un minuto nada más para acotar cuando tú haces referencia que en los estados hay muchos partidos que son locales y efectivamente, y que esos partidos locales hay que acotar, hay que señalar que terminan sirviendo a los intereses de la clase gobernante en turno. De suerte que, por ejemplo, mira, Nueva Alianza, que decía la maestra Quinta, que guarda representación como partido estatal, y aunque lo haya perdido a nivel nacional, sus diputados o presidentes municipales como candidatos durante el proceso, pues son puestos por el gobierno que cuando ya asumen como tal, renuncian a la sigla y se constituyen de manera independiente y o se suman a la sigla de otros partidos. Entonces, esos partidos estatales son apéndice, pues, que no tienen mayor trascendencia y que, sin embargo, reciben una prerrogativa y que ese es otro asunto que habría que revisar. Aunque históricamente, Maestro Zavala, algunos partidos a nivel local han tenido cosas muy interesantes, como en Luis Potosí o en Nayarit, es decir, ha habido cosas interesantes. Y también hay que hacer una separación entre lo que es el partido político y el ejercicio del poder, y el abuso de ese ejercicio del poder. Creo que ha habido avances, porque ahora ya, por ejemplo, los SOPLES, organismos públicos electorales, en los estados ya están un poco más separados. Pero miren, ese es un tema que seguramente vamos a seguir discutiendo, tenemos poco tiempo. Quiero pedirles de favor que opinen sobre lo siguiente. Hay una disculpa pública que da el gobierno mexicano, el Estado mexicano, a raíz de una recomendación que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso actual. Pongo en contexto, todos lo sabemos, pero lo pongo en contexto para los que nos escuchan. El 22 de diciembre de 1997, 45 asesinados, 45 muertos, 22 lesionados, 22 años después de la masacre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pide al gobierno de México que haga una disculpa pública y el día de hoy se dio. El caso actual, Chiapas sigue siendo noticia, hoy con una disculpa pública. Tenemos poco tiempo. Ricardo del Muro, por favor, dame tu opinión, porque tú tienes muchos datos sobre esto. Bueno, en respecto, qué bueno, qué bueno que el gobierno mexicano acepta la disculpa, bueno, asume una disculpa pública que era necesaria. Por un lado, por el otro, da la casualidad de que lo, lo, el grupo demandante pide que también se enjuicie al expresidente Ernesto Zedillo. Y esto, curiosamente, se da en el momento en que la Organización Mundial de la Salud lo está nombrando como integrante de, de un equipo evaluador de la misma Organización Mundial de la Salud. Ahora, creo que esto va a ser un punto importante, históricamente, creo que con esto se cubre un acto de justicia, de respeto a los derechos humanos, una deuda histórica que se tenía con las víctimas de Acteal, por un lado. Pero por el otro lado, también creo que es una, es un buen principio para poder dar pasos fundamentales para la pacificación de esa zona tan conflictiva como es Chenaló, que se ha mantenido a pesar de todo. Y como bien señalaba recientemente el secretario de Gobierno, Ismael Brito, ya se han detectado grupos armados e intereses locales que se oponen a la paz. Y la realidad, yo creo que atrás, es una apreciación personal por lo que he leído y por las noticias, yo creo que atrás de la masacre de Acteal, más allá de que se culpe al secretario de Gobernación en turno, al gobernador en turno, al presidente en turno, ojalá se descubra verdaderamente cuáles fueron los intereses locales que motivaron y siguen motivando la inestabilidad en esa región. Muy bien. Tenemos poco tiempo, un minuto, Queta, sobre el tema de la disculpa de Acteal. Así es, eso es un tema muy necesario y que además ahorita está vigente por las problemáticas existentes entre Chenaló y Aldama, ¿no? Recientemente el mismo subsecretario Alejandro Encinas, que hoy da la disculpa, estuvo en Chiapas para hacer un pacto, una negociación entre Chenaló y Aldama por cuestiones de límites, cuando el problema de ellos, de estos dos municipios tiene 40 años. Es un problema muy profundo que simplemente concentrarlos y hacerles firmar un acuerdo no se soluciona las cosas, ¿verdad? Ya el mismo Encinas lo reconoció, que hay que hacer un trabajo más fino en estos dos municipios, donde también está involucrado Chalchihuitá. Y últimamente se habla del surgimiento de nuevos grupos guerrilleros y que además están enfrentados al EZLN, ¿no? Así es. Entonces esto es preocupante que vuelva a pasar una situación similar a la de Acteal, que fue una barbarie. Fue una barbarie. Y no, es decir, esta disculpa es solamente por ese episodio, pero no está resuelto el tema regional por la conjuntación de esos grupos, no de gobierno, hay que señalarlo, sino de esos grupos que tienen muchos años, que es como el caso de Chimalapa. Y hoy lo que dices es que está muy importante la incorporación del ERI, el ejército revolucionario indígena, que se llama así, y que se confronta con el ejército zapatista. Juan Carlos Calimayor, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Yo lo veo bien. Me parece una necesidad histórica. La disculpa, pero la reflexión de fondo debería ser que deberíamos crear mecanismos para evitar que las disputas por bancos de grava, como fue este caso, o por tala de bosques, como es el caso de Chimalapas, deriven en enfrentamientos que ocasionan muertes. Ahí es donde debe trabajar el gobierno para que la gente no se enfrente para matarse por el control de estos recursos, sino que genere las condiciones sociales, económicas necesarias, para evitar que cosas así se vuelvan a dar, así para evitar que se hagan justicia por propia mano, o que a la falta, lo que queda claro es que no hay intervención del Estado para resolver los problemas de origen, entonces la población se tiene que terminar enfrentando por la preservación del control. Lo mismo sucede con concesiones de taxi en San Cristóbal, lo mismo sucede en muchos otros temas, entonces ahí es donde yo vería que se tendría que trabajar. Y solo quiero hacer una reflexión, que no quiero quedar con las ganas de leer, que sacó de don Sir Winston Churchill, que decía, algunos hombres cambian de partido por el bien de sus partidos. Muy bueno. Alberto Zavala. Ha habido tenido unos ocho whiskeys. Hey, Churchill. Alberto Zavala, ¿cómo ves? Disculpa que ofrece el gobierno de la Estado. Fíjate que me llamó mucho la atención, Alberto Zavala, que la disculpa se dio a la Secretaría de Gobernación y no se hizo el acto en Chiapas, algo que no sé si tenga mayor relevancia, pero es algo simbólico. ¿Cómo ves, Alberto Zavala? Ya, yo rescataría dos cosas. Primero, efectivamente, este acuerdo, dice el Secretario General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, que tiene que ver con generales condiciones que pasan por lo educativo, por lo de vivienda, por lo de la comunidad social y que están buscando la paz social y una convivencia armónica en Acteal y en la parte de Chanaló. A mí me parece que es un paso, es un primer paso muy importante y que, sin embargo, habría que tener mayor cuidado, porque solamente lo suscriben 18 de 45 víctimas fallecidas y lo suscriben 12 de 26 sobrevivientes y dice Alejandro Encinas que dejan a salvo los derechos de las otras víctimas que han buscado otras medidas de solución. Es decir, el conflicto de entrada no está acabado, pero es importante y me quedo con la reflexión de Juan Carlos. Se necesita mucho gobierno, mucho gobierno para generar cordialidad y armonía, desarrollo y trabajo en paz con estas comunidades, sobre todo las indígenas. Sí, claro, claro, por supuesto que sí. Pues estamos por terminar el programa, nos queda un poco menos de dos minutos. Saludos a los amigos que nos ven. Vamos a saludar a la gente que estuvo con nosotros el día de hoy, que son muchos. Afortunadamente, el programa cada vez tiene más audiencia, lo cual nos parece muy interesante, muy importante y claro, les agradecemos. Hoy estuvo con nosotros Marisol, le mandamos muchos saludos, a Araceli Hernández Gómez, María Angélica Vázquez Vázquez, Rafa Castillejos, amigo, te mandamos un saludo, Cristian Castro, Ulma Rumaya, Araceli Hernández Gómez, Cristo Moreno dice, a México le sobran los partidos políticos, lo que le hace falta a México son servidores públicos que sean honestos y que se dediquen a trabajar y no a robar. Ya lo platicábamos, claro que sí. Sara Maldonado, después de AMLO, Morena va a desaparecer, es y será un partido de sexenio, nada más. ¿Cómo ves Maestro Ricardo del Muro? Sara Maldonado, está poniendo otra perspectiva. Puede ser, puede ser. Araceli Hernández, es lamentable, pero la mayoría de los mexicanos ya no conviene en nadie. María José Sánchez Ruiz, y bueno, pues tenemos a, también aquí a María Angélica Vázquez Vázquez, Raúl Aguilar, y Manuel Centeno. Saludos a todos, muy buenas noches, Queta, muy buenas noches, Ricardo del Muro, buenas noches, Alberto Zavala, muy buenas noches, Juan Carlos Calimayor, muy buenas noches a todos ustedes que nos siguieron, la recomendación es, cuídense, seguimos estando en pandemia, hay que cuidarse, y los esperamos mañana a seguir discutiendo un tema más en contextos, en el diario Ultimatum, muy buenas noches a todos. Buenas noches, saludos, queridos amigos. Contextos.